Yotuberos, a muchas personas les cuesta leer un libro porque los ojos no acompañan o se sienten cansados y ahora los libros vienen convertidos en un audiolibro para llegar y escuchar. Para encontrar audiolibros gratis, vamos a la página de LibriVox, nos aseguramos desde la pestaña Idiomas, El Español. Aparecen todos los libros que LibriVox tiene para llegar y leer. Para el ejemplo pulsamos sobre este audiolibro. En la ventana que aparece ahora, en esta pestaña aparece el tiempo del audio, que puede ser en segundos, minutos u horas. En esta pestaña encontramos el play de cada capítulo del libro. Para este ejemplo, vamos a pulsar sobre el play del segundo audio de este audiolibro. Aparece esta barra para llegar y escuchar el audio que corresponde al capítulo del libro. Si pulsamos la pestaña Descargar, el audio aparecerá aquí si está usando el navegador Google Chrome. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar la página de LibriVox. Y este link para aprender cómo poner libros gratis en un Kindle Paperwhite sin programas. Y este link para aprender cómo poner una marca de agua a tus fotos con Light Imagen Resizer. Y este link para aprender cómo se hace para convertir la imagen de un libro a texto.